El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha puesto a prueba una avanzada tecnología que permite a un agente virtual o avatar entrevistar a visitantes mexicanos cuando cruzan la frontera de Arizona. El peculiar agente se encuentra en un kiosco muy similar al de un cajero automático y tiene como objetivo facilitar y agilizar el cruce de individuos. El avatar hace preguntas similares a las de todo agente federal y aunque no es clasificado como un detector de mentiras, sí es capaz de identificar anormalidades en las respuestas, como pausas alargadas o cambios en el tono de voz. El funcionamiento del avatar hasta el momento ha sido perfecto. Varios agentes están trabajando de cerca con él y aunque está claro que esta tecnología no puede reemplazar a un agente real, sí puede ser de gran asistencia para hacer trabajos eficientes. Un reportaje para hoy mismo.